Hola, es que no me meto los dedos, yo no uso teléfono, o sea, no es que sea… Estamos en Desmenuzando Realidades y vamos a empezar ahora con un programa. Mire, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? No hay nombre. ¿Tiene que salir? No, nada más. María. La señora María nos va a hacer el favor de grabarnos, porque nuestro director de cámaras no vino. Bueno, y aquí tenemos a nuestra psicoterapeuta, no, nuestra pedagoga, maestra de… Es pedagoga y maestra de teatro y directora de escena. Dramaturga, sobre todo, porque también escribe, Carlos Magda García Castillo. Y mire, aquí estoy yo, voy a estar al lado de ella, si nos toma ahí nada más. Y que no salgamos de cuadro, así se puede usted acercar y ya, para que nos vea. ¿Nos vemos ahí, las dos? ¿Nos vemos bonitas? Qué interesante, ¿verdad? ¿De qué dependemos en este momento? Pues ahorita… De un director de cámaras. Sí, y ahorita que se vienen las fiestas de la independencia de Sobreviva México. Sobreviva México y la independencia de México. Bueno, ¿dependemos o no dependemos? La señora Mari es una persona que nos acaban de mandar del cielo para no depender de nadie, no depender de una directora de camarógrafos, o sea, de escena de cámaras. Y a falta de alguien, siempre Dios nos manda algo que sustituya lo que dependemos, ¿no? ¿Estamos hablando de la independencia de México o de la palabra depender? Pues para mí no hay independencia, para mí hay dependencia, no sé si a ti se te haga como un país. ¿Qué es depender? ¿Qué es depender, Carlos Magdalena? Pues… Sí, sigue, sigue, sigue. Estaríamos hablando de que necesitamos de alguien para poder ser completos o… ¿Algo que nos complementa? ¿Sientes tú que depender es algo que necesitamos o que nos complementa para… ¿Para qué? Pues para vivir o para existir en sociedad, si nosotros… ¿Para ser felices? Bueno… ¿O sentirnos plenos? Plenos, sí. Completos. Si decimos la independencia del país, pues también estaríamos viendo que es la independencia del ser humano, ¿no? Y como seres humanos, si no somos independientes, es imposible que la nación lo sea, ¿no? Aunque, bueno, siempre somos considerados como seres incompletos y… O sea, nosotros dependemos… O nos han hecho… Fuimos colonizados por los españoles. Bueno, eso es en cuestión social, ¿no? Un colonizador hace que la gente que sea colonizada, pues, sea dependiente. Estamos de acuerdo que un colonizador es un seductor también, o puede hacerlo a través de la agresión. Puede en tal caso convertirse en un victimario. Sí, bueno, aquí se ha visto de diferentes puntos de vista, ¿no? Hay algunos que dicen que es un sincretismo y únicamente es una combinación de culturas, el que hayan venido, pues, de otras naciones y cuando fue ese… México era la Nueva España, pues… Pero retomando un poco el sentido de la palabra depender, depender, o sea, nosotros como mexicanos fuimos dependientes de la colonia española. Igual que todas las culturas que fueron colonizadas, las culturas que son colonizadas se convierten en este caso en víctimas. Sí, pues… De un victimario que es el colonizador, ¿estamos de acuerdo? Fuimos colonizados y fuimos de la… de la… Nueva España, éramos un país que pertenecía a España porque yo creo que no éramos independientes anteriormente. Yo creo que todavía eran… habían estratos sociales y muy marcados donde existían, bueno… ¿Qué es ser independiente? O sea, tú dices que alguien que es independiente no puede ser colonizado. Pues no, si hubo una… No puede ser seducido. No puede ser seducido. No puede necesitar. Claro, si hubo una conquista o fue seducido, bueno, pues había esa necesidad. Pero hay conquistas en este caso, fue una conquista cruel porque no fue una conquista de que mira, me enamoras, te enamoras de mí. O sea, tú vas a ser dependiente de la colonia española y vas a ser mexicano, ahora vas a ser mestizo porque vas a ser el hijo de la Malinche. Y en 1810, según esto, se dio la independencia. Sí, sí. Y, bueno, no sé, yo creo que quienes se independizaron fueron más bien los hijos de los españoles, ¿no? Los hijos de la Nueva España y… ¿Qué tragedia, no? Ser una colonia dependiente de un reinado, de un país que se siente superior o que se siente con una supremacía. Porque nosotros lo permitimos, incluso, bueno, uno como mexicano quedó asombrado de cuando vinieron los… Pero era a través de la fuerza, a través de la agresión, a través de, pues, las armas que nos dominaron. Fuimos un país, una nación dominada y víctima de un victimario que se dejó dominar por una cultura que no era superior, más agresiva. Sí, bien. Qué triste, ¿no? Que el ser humano haya tenido que escribir historias de terror, de guerra, de dependencias, de colonizaciones y de culturas que han sido pisoteadas por sus victimarios. Bueno, así ha sido toda la historia, ¿no? Sí, pero aquí en México, hablando más específicamente de México… Los conquistadores. Cuando, bueno, ahorita que se acercan las fiestas patrias, pues, no sé qué tenemos que… Qué dramático. Bueno, estamos festejando la independencia, más bien, de México, en donde se supone que México dejó de ser pobre, dejó de ser independiente de una colonia, dejó de ser esclavo. ¿Dejamos realmente de ser esclavos los mexicanos? No, estamos festejando nuevamente la dependencia y quiénes… ¿Y ahora de quiénes son esclavos los mexicanos? Pues, de los medios de comunicación, de los… De su cultura, propiamente. De la cultura, los estratos sociales aquí en México son abismales. Te puedes encontrar gente desde la que gana mil pesos a la semana o al mes y quienes ganan como 500 mil pesos o un millón o millones. Aquí se permite que alguien… Lo peor de todo es que los políticos sean los que ganan eso, ¿no? Sí, están… hay personajes… Bueno, se presume México de que tiene los hombres más millonarios, pues, si presumes de eso, también quiere decir que… Deberíamos de vivir un equilibrio social. Tienes los más pobres, tienes los más pobres, claro. Pero México es realmente independiente, ya no es dependiente, porque ya no es dependiente de la colonia española, pero ahora es dependiente de qué, de sus vicios, de sus vicios como sociedad, de su enfermedad como sociedad, en la que quedó quizá como víctima. No se ha curado de ese victimismo, desafortunadamente, el pueblo de México sigue siendo víctima de su cultura, que es… Dependiente. 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 Y que adora lo extranjero, de alguna manera, con ese sabor del masoquismo, ¿no? De que tú me has agredido, pero te admiro porque quisiera ser como tú eres. Entonces, ¿qué pasa con la idiosincrasia mexicana? Que el mexicano se vuelve el peor enemigo del mismo indígena. El indígena, desafortunadamente, a veces se ve como el más soberbio y más agresor de su propia tribu, de su propia gente, de su propia etnia. Pues, no sé si el indígena somos… eres tú, somos yo, soy la persona que está aquí, o sea, todos nosotros somos indígenas, ¿no? Pero es todo aquel que dice indio a su congénere que simplemente tiene características indígenas y que por el hecho de ser moreno… Pues, tú y yo somos indígenas, o sea… A mí me enorgullece que, de hecho, mi familia viene de Chiapas y que mi abuela era indígena de la candona de Chiapas, mayas. Sí, mis papás también de otomíes. Esas eran mis raíces que más me enorgullecen, pero es triste que en México se tenga todavía esa enfermedad de la dependencia a decir yo soy superior porque tengo características europeas o porque de alguna manera tengo características que no son similares a las del indígena que ha sido masacrado porque ha sido débil. Bueno, somos un país de pigmentocracia, ¿no? Incluso los… aquí en Querétaro, que es… Pigmentocracia, interesante, pigmentocracia, quiere decir que la raza blanca es la que tiene el poder. Sí, aquí incluso en Querétaro todavía se habla de apellidos, por Dios. Dios es del Olimpo. Sí. De apellidos y sobre todo… Entonces se habla de apellidos y… No, a mí me llegó a tocar. Incluso se hablan de los… fulano de tal, bueno, no vamos a decir aquí los apellidos, no, pero dicen… Es que se casó con un tal… Pimentocracia, o sea, todos los que… Con un Sánchez, pero no decimos con un Sánchez, con un Pérez, con un García, se casó. Bueno, México y todas las culturas que tienden a sentirse superiores porque tienen orígenes extranjeros… Pues yo creo que todos tenemos… Viven en una masacre existencial. Todos tenemos orígenes extranjeros. Porque destruyen sus raíces para sentirse bien. Qué triste, ¿no? Sí, pero bueno, aquí hablábamos de la cuestión económica, ¿no? Del país, de sus medios de producción. Habría que ver si ha logrado ser independiente. Y no lo ha logrado porque yo creo que… No, no, no. En ningún sentido, México no es independiente. ¿Por qué? Pero porque no es independiente. Porque no ha podido ser independiente culturalmente o él como ser humano. O sea, siempre hemos tenido, pues, que… La administración de nuestros recursos simplemente está manejada con las patas. Y ¿saben qué? Quiero que sepan todos ustedes que me están viendo, los políticos asquerosos. Tienen que cambiar, tienen que cambiar. Pues no es una cuestión de los políticos, por Dios. ¿Por qué México no es independiente podiendo ser tan independiente? ¿Por qué? Porque somos tan ricos o más ricos que cualquier país en este planeta. Bueno… Podremos ser la primera potencia mundial. Pedirle al gobierno es otra vez regresar a la cuestión paternalista. No hay, no hay. Son los que administran. Sí, pero cuando el pueblo pueda decirle o tenga la capacidad de decirle a aquel que administra lo que tiene que hacer, ya seremos independientes. Menos no, cada pueblo tenemos el gobierno que merecemos. Eso me parece muy triste y me parece muy triste pensar que el pueblo de México es un pueblo pobre porque merece ser pobre. No lo creo. Vamos a hacer un corte y regresamos, mis adorados. ¡Tú, bendito, bendito. Estup departments. ¡Tú, bendito!